hola que tal chicos yo soy arlex bienvenidos a la diversión bienvenidos a una nueva review más en el canal un nuevo juego como siempre espero que les guste y se lo pueden con su preso y sin un like señores este juego requiere conexión a internet se juega en horizontal un juego shooter que invita a estar bastante interesante además porque no es tan pesado chicos como 150 megas simplemente vale vamos a intentar poner por acá nuestro nombre porque hace un momento no me dejaba así que vamos a ver si podemos utilizarlo vale no me deja no sé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 tampoco o sea que tiene que ser un nombre más corto vamos a ver tampoco vale no me deja bueno o sea la acción de circuit play hace un momento simplemente inicie configurar algunas cositas gráficas en controles los controles también se pueden configurar chicos como todos los juegos en este caso de shooter que ya vienen así que te permite subir bajar el de disparar y todo entonces lo que he hecho es bajar el de disparar que está en la parte izquierda porque claro venía configurar un poco más adelante mira este de aquí bueno aquí estamos esperando que cargue algo que me ha gustado miren la rapidez con la que se mueve el personaje chicos aquí estamos esperando que cargue vale pero miren ustedes esto ya listo ya ahora sí creo que ya hemos empezado vamos entonces me sorprende la verdad que con tan poco que con tan poco peso funcione así o vale los tipos de que están supremamente rápidos y eso está buenísimo a ver nada por acá miércoles no le di eh no le di vino uno por acá oh dios santo que buena pelea con ese tipo eh pero no le pude ganar está buenísimo está bueno me sorprende chicos me sorprende me gusta la rapidez del movimiento del personaje doy un salto y él va como un cangurito me dispararon por aquí listo le dimos a ese a ver hay que intentar poner como el muy bien perfecto vamos a irnos por acá tenemos minimapa oh no minimapa no hay no bueno vale ahí estaba el de acercar muerto ese muerto ese oh chicos se me quedo pegado al de disparar ahí eh oh se me quedo pegado al de disparar ahí literal eh acá arriba acá arriba hay uno no no hay minimapa no hay nada no pero eh no 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 le pude pegar a ese tipo ahí oye está buenísimo está buenísimo bastante acción eh uff viene bien por acá me dio uno no vale 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 quince quince catorce oh dios quince quince no se quedan empate uff quince a quince bueno o sea el tiempo se acaba y ya no hay más tiempo para iniciar y toda experiencia por ahí muy bien eh voy a darle un momentito atrás quiero ver que algo otra cosa si puedo modificar en armas ok la que tengo es esta eh puedo mejora puedo mejora esta la puedo comprar oughta oh dios oh dios esto es con dinero real bueno pues no tengo más opción no utilizar las granadas chicos y voy a ver si las granadas eh osea nos las dan en cada partida o que hay que comprar hay que ver eso otra cosa requiere conexión como les digo pero lo bueno es que no aparece propaganda que滴 eso está buenísimo está muy muy bueno o sea que tiene la oportunidad de verlo probando cuando quiera lo que siempre he dicho no bueno mientras carga veamos conozco un poquito el mapa miren no está nada mal el motita vale va a empezar va a empezar va a empezar es como un campo de maíz o algo así listo empieza ya ha empezado chicos bueno la que hizo el tipo de seno de ese tirando ahí bien pensé que no era no un principio está bueno está bueno porque hay un frenesí tremendo chico sales y ya la acción está ahí garantizada me gusta el movimiento súper rápido el personaje lo que no hay en mapa no que se hizo oh my god que se hizo me perdí me perdí ok uno no sé si puedo curarme o no no he visto eso mira se podemos subir por acá también uh que buena opción esta eh ah no no alcancé a dispararle estaba buenísimo para subirse allá dónde está no 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 nada cómo vamos cómo vamos Oh 17 Vamos arriba, ¿no? Vamos arriba Jejeje Vale Muy bien, muy bien, vale, perfecto Muy bien, está buenísimo, está buenísimo Puedo subir aquí Jejeje Esta opción acá está buena Victoria Vale, buenísima 19 a 22 por poco Y Y nos empatan, ¿eh? O nos pueden ganar ¿Qué tal les parece a ustedes? Una nueva pistola Déjame play again, a ver si van a jugar otra vez Está bueno Me ha gustado, me sorprende, la verdad Muy liviano el juego Muy rápido los movimientos Bastante buenos Luego habrá que comprar con dinero real Pues otras cosas Vamos a ver este mapita Qué bueno que los mapas también son aleatorios Bastante En todas cambia, ¿no? Vale, me mató el tipejito Ahí fue más rápido ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Listo Vamos ahora sí Aquí ve uno Por aquí ve uno Velo, velo, velo ¿Para dónde vas, compañero? ¿Para dónde vas? Ópolis Mira, mira, por aquí Estoy en la base de ellos Se supone, ¿no? ¿De dónde están? ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡Uh! Está buenísimo Por este Así podemos Está grande el mapita, ¿no? ¡Ay! ¿Cómo me mató ese tipo ahí? Buenísima, ¿no? Yo no Lo miré un pedacito Cuando alguna me mató Vamos abajo, chicos Vamos abajo Vamos abajo Vamos cinco abajo Vale, me mató ahí con Un cuchillo o algo así Oh, Dios Intentaba darle el de arriba Pero no voy a negar que está muy bueno ¡Ay, Dios mío! Intentando tirar una granada En esta sí nos fue muy mal, ¿eh? En esta sí nos fue mal, compañeros ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no lo veo Vale, ¿cuánto no nos sirvió, no? Nos ganaron Nos ganaron, nos ganaron Nos ganaron, nos ganaron Nos ganaron Nos ganaron ¡Oh! Vale, perdimos Pero estuvo muy, muy bueno Muy enganchador el juego Me ha sorprendido Y vamos a ver Otra partidita más ¿Por qué no, señores? Play de game nuevamente No sé si se conecten los mismos No sé No, mira Este es otro mapa Hangar X87 Muy sobresaliente el jueguito Ahí Tenemos ocho segunditos Para jugar aquí Bueno, empezó Este mapito es mucho más pequeño ¿No? Este va a estar mejor Este va a estar mejor Es más pequeño, chicos Como el de Opa, el de arriba Arriba, arriba Yo no voy a ver Como Ok, por acá Uy Con sniper, chicos Hay gente que ya tiene sniper aquí Hay gente que ya tiene sniper Vale Vale, murió el sniper Murió el sniper No Vamos ¿Por qué? ¿Por qué se demora tanto en cargar? Dios Demoró muchísimo en cargar Chicos Mierda Está buenísimo Está reñida Esta Así no le doy Me metió en su lugar Ahí Me metió en su lugar 18, 16 Vale Vamos abajo Por dos Necesito cubrirme Necesito cubrirme Necesito cubrirme Espacio ahí Oh la la Rapidísimo 19, 22 Madre santa Nos llevan tres Oh Tengo que salirme de aquí Porque me tenían la mira Ese No Vamos compañero 25 Vamos arriba Ganamos Ganamos 26, 22 En el final Oye Muy buen jueguito Me ha gustado chicos Me ha gustado por muchas razones Buenas gráficas Como les digo Es un juego liviano Muy buen movimiento Los personajes Súper rápido También la opción Que tenemos Para personalizar Los controles Ahora Aquí en adelante Tenemos la posibilidad Yo creo que Tener muchísimas más armas Por ejemplo Mira en armas Ya tengo por aquí Alguna nueva Que es esta Está equipada Se supone que Equipar Esta es mejor Claro A ver Dentro de esto No tengo ni una nueva Open Blonde Ah vale Aquí tiene costo Ya de dinero Bueno Algunas tienen costo De dinero real Pero está buena Otra cosa No ponen propaganda El juego requiere conexión Pero no ponen propaganda Lo cual es buenísimo Porque De pronto Cuando tú desees Ganar algún Dinero Alguna cosa Puedes verlo Entonces sería Ya decisión propia De verlo propaganda Pero si no No Normalmente Hay algunos juegos De este tipo Que son livianitos Pero cada vez Que acabas una partida Propaganda Empiezas una partida Propaganda Entonces es un poco Molesto Este está súper Muy recomendado Me gustaría ver Si de pronto Sacamos un segundo capítulo De pronto Con una nueva sala Porque la verdad Es que uno se pone aquí Y se emociona muchísimo Chicos ¿Sabes qué les pareció? Hasta la próxima Muchísimas gracias Chao Chao